Hola, bienvenidos de nuevo. Hoy vamos a hablar sobre la psoriasis, que es una enfermedad frecuente de la piel, en la que se produce un aceleramiento del ciclo de las células cutáneas. Este excedente de células se acumula en la superficie y pueden producirse en forma de escapan o manchas que dan comezón, incluso dolor. Es una enfermedad crónica que aparece y desaparece. El tratamiento siempre va englobado a evitar este crecimiento acelerado de las células. No tiene cura, pero sí que es verdad que cambiando una serie de puntos en nuestro estilo de vida suele mejorar. Dejar de fumar, evitar el estrés y utilizar humestantes. Los síntomas suelen ser distintos de unas personas a otras, pero sí que hay verdad que hay una serie de síntomas que suelen ser muy comunes. Manchas rojas, que son manchas rojas recubiertas de escamas plateadas, puntitos escamosos, piel seca agrietada, uñas engrosadas y acanaladas, picazón, rojez, dolor, articulaciones inflamadas y rígidas. La artritis psoriasica se suele dar entre un 10 y un 15% de las personas que sufren psoriasis. Se produce mucha inflamación, rojez y dolor en las articulaciones, sobre todo de las manos, de los pies, de las rodillas y las zonas acrolumbar. Suele darse entre los 30 y los 50 años y aquí juega un papel importante el diagnóstico precoz, ya que puede producirse efectos irreversibles. Los tipos de psoriasis que existen tenemos un psoriasis en placas, psoriasis gutata, psoriasis postulosa y psoriasis eritrodérmica. Los tratamientos los podemos englobar en tres áreas. Existen las terapias sistémicas, terapias no sistémicas y terapias biológicas. Las terapias no sistémicas tenemos la fototerapia que utiliza luz ultravioleta y tratamientos de uso cutáneo que utilizan por vía externa tratar la zona afectada. Dentro de los principios activos que utilizan estos tratamientos tenemos esteroides que actúan como hormonas que nosotros segramos interiormente, tenemos alquitranes que se han utilizado durante muchos siglos, el problema es el dolor desagrable que dejan, tenemos el calcipotriol que es un derivado de la vitamina D pero que a nivel de la cara puede producir irritación, tenemos retinoides derivados de la vitamina A que se utilizan combinados con los esteroides, tenemos antracina que también se ha utilizado durante mucho tiempo lo que pasa que a lo largo del tiempo produce irritación, tenemos el ácido salicílico que limpia muy bien toda la superficie, entonces no se utilizan como tratamiento sino como coayuvante para limpiar esa superficie y utilizar después el tratamiento. Dentro de las terapias sistémicas tenemos el metotresato que limpia espectacularmente la superficie de la piel, el problema es que tenemos una serie de efectos secundarios como náuseas, vómitos, fatiga, tenemos retinoides como la citronina que actúan también a medio y largo plazo pero se pueden utilizar combinados con otros medicamentos y la ciclospirina que se utiliza a nivel, actúa sobre el sistema inmunológico pero se utiliza cuando las anteriores terapias no han funcionado porque no se puede utilizar más de un año, produce hipertensión y suficiencia renal. Dentro de las terapias biológicas tenemos medicamentos en los que se extraen células de origen animal o humano y se suelen inyectar por vía intravenosa o vía subcutánea. Dentro del tratamiento sintomático de la psoriasis os quería comentar un producto que tiene el laboratorio B que lo tiene en forma de crema y en forma de gel, incorpora dentro de su composición el agua del mar, entonces produce mucha emoliencia en la piel y refuerza esa barrera protectora dando mucha hidratación, evitando esa sequedad y ese prurito que suele producir la psoriasis. Espero que todo esto os haya gustado y si tenéis cualquier comentario no dudéis en hacerlo en nuestro Facebook. Muchas gracias. Gracias. Gracias.